El movimiento feminista es tan fuerte, hemos conseguido tanto que hemos despertado a las viejas bestias de la ultraderecha y del fascismo. Son bestias que acosándonos, intimidándonos, intentan impedirnos que podamos ejercer de forma libre nuestro derecho a la maternidad. Son un peligro, quieren retroceder en nuestros derechos y libertades. Pero ni nos callaron ni nos van a callar. Porque hemos avanzado mucho. Porque tenemos grandes retos por los que seguir caminando juntas, de la mano. Seguiremos organizándonos. Frente a su odio, frente a su interés por mantenernos sumisas, oprimidas y precarias. Vamos a seguir dando la batalla. Y ahora toca pelear por los servicios públicos, la educación, la sanidad. Y vamos a poner la vida en el centro. Porque somos nosotras las que sostenemos precaria y explotada la vida. Y por eso demandamos un sistema público de cuidado. Porque toca cuidarnos, cuidar de quien nos cuida. Porque toca cuidarnos, toca luchar juntas. Por un sistema público de cuidados. Salimos a las calles. Arriba las que luchan.